Con su permiso, señor presidente, diputadas y diputados, vengo a nombre del Grupo Parlamentario y el PRD a compartir con ustedes una serie de consideraciones sobre los cambios que efectuó el Senado de la República a la Ley de Ingresos de la Federación para 2015. El cambio más importante es un ajuste de dos dólares al precio del petróleo estimado que pasa de 81 a 79 dólares por barril. El ajuste respecto de lo aprobado por la Cámara de Diputados será de 8.273 millones de pesos. Esos cambios no deben presionar ni acotar las decisiones de la Cámara de Diputados. En todo caso, ya que el Gobierno Federal fue quien los avaló, incluso excediendo sus facultades constitucionales, porque la decisión de modificar la minuta correspondía solamente al Senado. Entonces, es en el gasto de las dependencias del Gobierno Federal donde deben hacerse los ajustes. El PRD demanda que sea el Gobierno Federal quien asuma el costo. Primero, porque existen áreas en donde tiene reservas suficientes. Segundo, porque sería injusto afectar los proyectos de impacto regional o cancelar las modificaciones que impulsan los diputados. Y tercero, porque está obligado a asumir una reducción del gasto con metas claras en materia de austeridad. No puede ser que el Gobierno Federal se quede sin hacer ninguna aportación ni sacrificio. Lo procedente es hacer ajustes adicionales a cargo de los proyectos del Ejecutivo por 8.273 millones de pesos en el gasto, tan solo para asimilar el ajuste al precio del petróleo. El PRD demanda que la disminución a los ingresos no afecte el gasto federalizado ni disminuya la cobertura a proyectos y prioridades de alto impacto regional. El Gobierno Federal dispone de amplios márgenes de maniobra para hacer ajustes. Existen áreas con gastos no prioritarios, como por ejemplo, los gastos médicos de la alta burocracia y que pueden eliminarse sin afectar la operación. No puede ser que se mantenga esos privilegios cuando el recurso público debe destinarse a inversiones y programas mucho más importantes. Existe la posibilidad de realizar un recorte al gasto superfluo y establecer mayores medidas de austeridad. Además, existen dudas sobre el gasto social en un año electoral, con áreas con incrementos notorios, como la Dirección General de Participación Social, con 1.506 millones de pesos, y la Dirección General de Desarrollo Comunitario, con 518 millones, ambas en Cedesol, que parecen incluir dinero para mecanismos de operación clientelar. También existen proyecciones que parecen sobreestimadas, como las ADEFAS, con un monto de 30 mil millones de pesos, el doble del ejercicio anterior. También existe un sobrecálculo de la tasa de interés para el pago de la deuda, que puede ajustarse y liberar los recursos necesarios. Desde la Cámara de Diputados, el PRD no entrampará, ni apostaremos a la parálisis legislativa en la ley de ingresos. El grupo parlamentario del PRD actuará con responsabilidad y no impedirá que el cambio propuesto por el Senado se concrete. Ahora, concentraremos nuestros esfuerzos en la discusión del presupuesto de ingresos. El PRD tendrá como una tarea impulsar medidas de austeridad y revisar áreas donde es posible realizar ajustes que liberen los recursos necesarios. Antes de concluir esta valoración general, quiero señalar que aún con la volatilidad del mercado petrolero, existen estimaciones internacionales que no coinciden con la valoración de los senadores y que impulsó la Secretaría de Hacienda. Para 2015, algunas de las predicciones más serias en el mundo estiman bajas más moderadas que las de 2014, debido a que el estancamiento de la economía europea se combinará con la recuperación de la economía norteamericana. Así, el FMI espera que para el 2015 una disminución de 3.3% en los precios internacionales del petróleo. Del mismo modo, la Agencia de Información en Energía de Estados Unidos anticipa una baja promedio de 2.5% para el mismo año, considerando la evolución del precio de la mezcla mexicana de petróleo en 2014 y las predicciones del FMI para 2015, se podría esperar un precio entre 84.92 y 86.13 dólares por barril. Aún si se toma la proyección de la Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos, el precio de la mezcla mexicana se colocaría entre 85.60 y 86.82 dólares por barril. Aunque cualquier predicción del precio de un producto sujeto al mercado internacional como el petróleo tiene un margen de error y algunos acontecimientos internacionales pueden generar incertidumbre, las estimaciones internacionales muestran que la disminución del precio utilizado en el cálculo de los ingresos petroleros para 2015 de 81 a 79 dólares por barril difícilmente pueden calificarse como algo ineludible y que en el fondo el gobierno busca protegerse al anticipar un monto menor en los ingresos petroleros no tanto por una baja en los precios, sino por la sostenida caída en la producción de hidrocarburos como lo registran los resultados del tercer trimestre de 2014. En síntesis, el PRE no se confunde y tiene claro que ese es el problema de fondo, que se trasluce en el ajuste y que tienen muy nerviosos a los funcionarios que rezan para que la reforma petrolera no caiga y al mismo tiempo están a la expectativa de la inversión que no saben hacer ciencia cierta si llegará como lo esperaban ni cuáles serán los resultados en la nueva forma de capturar la renta. Los diputados del PRD vamos a demandar que el ejercicio de las facultades de la Cámara de Diputados parta de que el gobierno federal asume en sus propuestas y prioridades la reducción de los 8.273 millones de pesos que en instancias suyas aprobó el Senado. Termino haciendo una convocatoria a todos los diputados y diputadas para que trabajemos con dignidad, para que la reducción sea a cargo del gasto superfluo del gobierno federal, para que desde la Cámara de Diputados construyamos un programa de austeridad para los tres poderes y hagamos adecuaciones adicionales al gasto en beneficio de zona del país con mayores carencias. Por su atención, muchas gracias.